Hola, somos una familia del estado Mérida, La Azulita, Venezuela. Estamos en la construcción de un vivero agroproductivo, endógeno y familiar gracias al apoyo de Earth Dinner. Antes de comenzar, con este proyecto limpiamos el espacio. Sembramos comida para nuestro autosustento en todo alrededor. Maíz, caraota, auyama, tomate, sacha inchi y hortalizas. En la primera fase, construimos un germinador, colocamos malla de polisombre y estamos cerrando el espacio con canteros. Todo el material que se utilizó aquí fue gracias al apoyo de Earth Dinner. Además de esto, con el apoyo recibido, abonamos con cal agrícola gran parte de nuestra siembra de plantas medicinales, hortalizas y frutales. Aún estamos ejecutando el proyecto y el objetivo final es lograr concluir el vivero para establecer una vida sostenible, sustentable y autogestionaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!